Gracias, quiero darte por amarme Gracias, quiero darte yo a ti Señor Hoy soy feliz porque te conocí Gracias por amarme a mí también Así es Señor, gracias queremos darte en esta mañana Gracias por amarnos tanto Gracias en esta noche, perdón Gracias por tu compañía, por tu bendición Y hoy de manera especial, muchas gracias Por los 88 años de vida de Miriam Buelles Miriam, que Dios te bendiga Que alegría celebrar contigo en esta noche Esta vida, estos 88 años de recorrido Estos 88 años de amor de Dios Y de amor de toda tu familia Yo quiero unirme a tus hijos, a tus hijas Para darle gracias a Dios Por esa obra que Él ha hecho en ti Y por la obra que Él ha hecho a través de ti Qué bendición cumplir años Y qué bendición es poderlo celebrar Con una Eucaristía Con este banquete de amor Así que hoy le damos gracias a Dios por tu vida Y le pedimos por tus intenciones y necesidades Por eso que tú tienes allí en su corazón Esas intenciones y las de toda tu familia Las ponemos en sus manos En el altar del Señor Pues bien, con ese deseo Y también con los deseos que ustedes tienen en su corazón Iniciamos En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén El Dios de la vida, el Dios que nos ama El Dios que ha resucitado a Jesucristo Rompiendo las ataduras de la muerte Está con todos ustedes Al iniciar esta celebración Yo quiero invitarlos, familia, amigos Para que en un momentico de silencio Reconozcamos nuestros pecados Pero sobre todo que reconozcamos Cuánto nos ama Dios Miriam, hoy Dios te dice que te ama Y que por eso todo te lo perdona Siente ese perdón Y esa misericordia de Dios Que se derrama sobre ti Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros Él perdona nuestros pecados Y nos lleva a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Oremos O Dios, cuya providencia es infalible en sus designios Humildemente te rogamos Que alejes de nosotros todo mal Y nos concedas todo lo que contribuya a nuestro bien Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, esta confianza con Dios la tenemos por Cristo. No es que por nosotros mismos estemos capacitados para apuntarnos algo como realización nuestra. Nuestra capacidad nos viene de Dios que nos ha capacitado para ser ministros de una alianza nueva. No de código escrito, sino de espíritu. Porque la ley escrita mata, el espíritu da vida. Aquel ministerio de muerte, letras grabadas en piedra, se inauguró con gloria. Tanto que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por el resplandor de su rostro, caduco y todo como era. Pues con cuánta mayor razón el ministerio del Espíritu resplandecerá de gloria. Si el ministerio de la condena se hizo con resplandor, cuánto más resplandecerá el ministerio del perdón. El resplandor aquel ya no es resplandor, eclipsado por esta gloria incomparable. Si lo caduco tuvo su resplandor, figúrense cuál será el de lo permanente. Palabra de Dios. Santo eres, Señor Dios nuestro. Santo eres, Señor Dios nuestro. Insalcen al Señor Dios nuestro. Postrense ante el estrado de sus pies. Él es santo. Santo eres, Señor Dios nuestro. Moisés y Aarón con sus sacerdotes, Samuel con los que invocan su nombre. Invocaban al Señor y él respondía. Santo eres, Señor Dios nuestro. Dios les hablaba desde la columna de nube. Oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Santo eres, Señor Dios nuestro. Señor Dios nuestro. Tú les respondías. Tú eras para ellos un Dios de perdón y un Dios vengador de sus maldades. Santo eres, Señor Dios nuestro. Insalcen al Señor Dios nuestro. Postrense ante tu monte santo. Santo es el Señor nuestro Dios. Santo eres, Señor Dios nuestro. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Les aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñase a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, querida familia y Miriam. Qué alegría tener la oportunidad de compartir contigo la vida. 88 años de camino en el amor, de camino con Dios. 88 años dando vida, llenando de vida todos los lugares, los espacios y las personas que te rodean. Qué especial, qué especial es darle gracias a Dios por la obra que Él hace en nosotros y también por la obra que Él hace a través de nosotros. Y estoy seguro que ha hecho una obra grande y maravillosa en ti. Por eso yo me uno a tus hijos, a tus hijas, a todos tus seres queridos, para darle gracias a Dios por esa bella obra. Qué bueno que Miriam, tú también en este momento y un día tan especial como este, mires tu vida, tu historia, tu pasado en clave de fe, con ojos de fe, con ojos de Dios y descubras, te des cuenta de cuánto te ama Él, de cuánto te ha amado y cómo Él siempre ha estado fiel. Él siempre ha estado allí contigo, acompañándote en las buenas, en las no tan buenas, en la salud, en la enfermedad, en la abundancia, en la escasez. En todo momento de nuestra vida Dios está porque Él es fiel. Y eso, qué bueno agradecerlo. Qué bueno decirle gracias Dios por tu amor, gracias Dios por tu paciencia, tu compañía, gracias Dios por tu cercanía, gracias Dios por estar allí siempre conmigo, gracias Dios por sostenerme en todo momento de mi vida, gracias Señor por ser siempre esa luz que guía mi camino. Yo creo que cuando nosotros somos conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas y somos agradecidos por esa presencia, definitivamente empezamos a descubrir todo lo que Dios hace en nosotros y a través de nosotros. Y nos damos cuenta que todo lo que Él hace, incluso todo lo que hay a nuestro alrededor, es un regalo, así como la propia vida. La vida es un regalo y cuando yo la agradezco, tomo conciencia de que es muy importante valorarla, cuidarla, aprovecharla, disfrutarla. Asimismo, cuando tomo conciencia del gran regalo de los que están a mi alrededor, a mi lado, también es la gran oportunidad para decirle al Señor, gracias por esos hijos, gracias Señor por la familia, por los amigos, por todos los que han hecho parte de mi vida, porque son un gran regalo. Tomar conciencia que la vida es un regalo nos da una dinámica distinta, porque nos ayuda a ser más felices, muchos más agradecidos. Cuando yo agradezco, soy más pendiente de lo que tengo y no de lo que me falta. Por eso es tan importante que yo siempre mire mi vida en clave de gratitud y con esos ojos de agradecimiento a Dios por tanto amor. Así que te invito a que lo tengas ahí muy presente, Miriam, y familia, esa gratitud siempre con el Señor. Hay una invitación que Él nos hace a partir del texto que acabamos de escuchar del Evangelio y quiero que tú, Miriam, lo sigas reafirmando desde lo que ya has vivido y también familia y amigos. El Señor hoy nos dice, yo no he venido a abolir la ley, he venido a darle cumplimiento. Lo dice en el Evangelio según San Mateo, este texto es propiamente de Mateo, no está en ningún otro evangelista, ni en Marcos, ni en Lucas, que son los sinópticos y menos en Juan. Está en Mateo y es muy importante para Mateo, ¿por qué? Porque Mateo era un judío que estaba siguiendo a Jesús, o bueno, el autor del Evangelio de Mateo, que ya se había convertido, ya estaba dentro de esos seguidores de Jesús. Y le escribe, los destinatarios, los primeros destinatarios eran una comunidad de judíos. Para ellos la ley era muy importante, y lo dice Pablo también en la segunda carta a los corintios. Ellos veían el resplandor de la ley escrita sobre piedra y eso era una palabra de Dios y eso para ellos era lo más importante que tenían y tenían que cumplir la ley al pie de la letra. Pues bien, cuando Jesús dice, mire, es que yo no he venido a abolir la ley, la ley es importante, la ley es necesaria, pero yo no he venido a abolirla, yo he venido a darle cumplimiento, es porque Jesús nos va a enseñar y a recordar que más allá de cumplir la ley por cumplirla, el fundamento de todo está en el amor. Cuando yo vivo en el amor, la ley yo la cumplo por añadidura. Cuando yo vivo en el amor no tienen que decirme qué hacer. La ley deja de ser heterónoma del otro que viene a decirme qué hacer y empiezo a convertirme en alguien autónomo. Yo mismo empiezo a vivir y a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque es que si yo amo, yo me cuido, yo me valoro y yo hago esas cosas que me hacen bien y me ayudan a crecer. Lo mismo con mi hermano. Si yo lo amo, yo hago las cosas que me lleven a valorarlo, a cuidarlo y hacerle el bien. Entonces, el que ama no roba, el que ama no mata, el que ama no le hace daño al otro, el que ama se cuida, el que ama se respeta, se valora. Todo tiene su respuesta en el amor. Por eso Jesús es tan sabio. Él nos dice, miren, yo no he venido a abolir la ley, he venido a darle cumplimiento. Es decir, amen. Y no van a necesitar que les digan qué tienen que hacer. Ustedes lo harán. Porque sabrán qué es lo que mejor y más bien nos hace a nosotros y a nuestros hermanos. Por eso yo los invito a que le pidamos al Señor hoy esa gracia y de manera especial para ti, Miriam, que sigas viviendo en la ley del amor. La ley del amor es qué, que te ames cada día más, que te valores y que reconozcas el gran regalo que eres, la que es la vida y que eres tú para los demás. Asimismo, familia, que nosotros nos amemos cada día más, que seamos conscientes del valor y nos cuidemos, nos disfrutemos, incluso estar con nosotros y nos cuidemos todo, todo, todo lo que decimos, lo que hacemos, incluso las personas con las que estamos. De esa misma manera, que amemos, que nuestra ley sea el amor para cuidar, valorar al otro, para tener siempre esa mirada atenta frente al hermano que está a nuestro lado. Vamos a pedirle al Señor entonces hoy esa gracia, vivir con gratitud enorme y vivir en la ley del amor que es la que le da sentido a la vida y plenitud a la existencia. Amén. 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 de los campos para ti Oremos hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia confiados en tu misericordia Señor venimos a tu altar con nuestras ofrendas para que estos misterios que celebramos nos renueven con la acción purificadora de tu gracia por Jesucristo nuestro Señor el Señor está con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente y eterno pues aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro por eso unidos a los coros de los ángeles te aclamamos llenos de alegría diciendo Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria o sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor o sana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus amigos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo y lo pasó a sus amigos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será armada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía amado Jesús en este día queremos alabarte y bendecirte darte gracias Señor por tu presencia amorosa en nuestras vidas gracias por tu fidelidad por el amor que nos tienes gracias por por la fidelidad que le has tenido a Miriam Builes por el amor por acompañarla por estar siempre a su lado hoy te damos gracias por su vida y por la vida de toda su familia y te pedimos Señor que les des la gracia de permanecer muy unidos que el mejor regalo que el mejor regalo que le den sus hijos y sus hijas a Miriam sea estar unidos y vivir en el amor que puedan caminar siempre de tu mano acompañarse y ayudarse en todo momento darles la gracia de vivir siempre la ley del amor valorándose cuidándose apoyándose mutuamente este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos por el Papa Francisco por nuestro Obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad atiende los deseos de tu hija Miriam Builes hoy que celebra su cumpleaños y los de toda su familia acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles San Juan de la Cruz y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén y llenos de alegría por saber que tenemos un Padre que nos ama profundamente vamos a dirigirnos a Él con la oración que el mismo Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que debes ir reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor está siempre con ustedes compartamos fraternalmente un saludo de paz cordero de Dios Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos todos nosotros invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Miriam, este es el mejor regalo que nos pueden dar. Es el amor de Dios. Recíbelo y vive siempre en el amor. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor. Nunca se agotará. La hermosura de mi Señor. Siempre resplandecerá. Así es, la belleza de nuestro Señor nunca se agotará. Siempre resplandecerá en nosotros. En ti, Miriam, siempre resplandezca la belleza del Señor. Oremos. Dirige por tu espíritu, Señor, a quienes alimentaste con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, para que reconociéndote no sólo de palabras, sino de verdad y con las obras, merezcamos entrar en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, familia, yo los invito a que nos unamos juntos para desearle a Miriam un... cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños a Miriam, cumpleaños feliz. Que los cumplas feliz, que los vuelva a cumplir, que los sigas cumpliendo, siempre en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, que tengas un gran año lleno del amor de Dios y de tu familia. Te encomendamos también al amor de nuestra Madre, la Virgen María, diciendo juntos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor está con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Con el deseo de vivir en el amor, podemos continuar en paz. Feliz noche para todos, que Dios los bendiga. Gracias. Feliz noche para todos, que Dios los bendiga. Gracias.